Bueno, ahora sí, nos ponemos serios y me contás de la Argentina secreta. A ver, ¿de qué me vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es sensible en muchos casos, cuando se habla de Inglaterra y Argentina. Por supuesto que tiene que ver con el conflicto bélico del año 1982. Pero en este caso, habla muy bien de nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe cuántos argentinos combatieron para Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial? No, por tanto. Más de 4.500. Un montón. Y pilotos argentinos murieron en combate, 122, en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo para Inglaterra. Sí, sí. Y de eso vamos a hablar. Digo, las vueltas de la vida, ¿no? Mire esta unidad militar, se llamaba Argentinos y Británicos, el Escuadrón 164 de la Royal Air Force, que es la Fuerza Aérea Británica. Y ahí vemos un avión de combate B-24, también pilotado por argentinos. Y en este caso, un personaje, el piloto. El piloto volaba con un mono en el hombro. Y era un cordobés, qué raro nosotros, ¿no? Sí, tenía que ser cordobés. Un cordobés. Ya le voy a contar cómo se llamaba, porque tenía nombre inglés, por supuesto. Se llamaba Alec Pearson, junto con Robin Houston, que era conocido por ir a todas las misiones de guerra, con un macaco birmano, un mono, que se llamaba Mini. Discutían con el sargento de los Gurkas. Bueno, esto tiene que ver con que en ese B-24 Liberator, piloteo por este argentino, que llevaba al hombro en sus monos, otros argentinos también estuvieron siendo miembro de esta unidad de combate. Después le voy a contar la historia con un Gurka. Una historia realmente increíble con un Gurka. Bueno, la cuestión es que... En este momento, o en ese momento de la guerra, los argentinos combatieron para Inglaterra. ¿Por qué combatieron para Inglaterra? Porque, ¿cuál era el miedo que teníamos en este punto del cono sur? Que el nazi, que los nazis invadieran América. Entonces, para que esto no ocurriera, la lógica decía, mire el avión de combate inglés con Patoruzú. Este... Había que frenarlos en Europa. Bueno, como se pensaba que debían frenarlos ahí, es por eso que los pilotos nacidos en Argentina, que ayudaron a Inglaterra en el momento más difícil para ganarle a Hitler. Estos muchachos se hicieron bien, a los malos, decían ellos, se los deben enfrentar en donde sea. Eso sí, Inglaterra no debe olvidar a los 122 argentinos que de alguna vez dieron la vida por ese país y por la libertad. Y acá les voy a contar una historia del piloto argentino, de ese B-24 Liberator, de ese avión que veíamos al principio de dos motores. porque llevaban paracaidistas gurkas, ¿no? Es un... Los gurkas son una elite militar de Nepal. Pero ¿qué pasó? Este soldado, soldados asiáticos, que nunca se habían tirado desde un avión en paracaídas hasta ese momento, discutían con el sargento argentino, miembro de la tripulación, y les decían estos soldados gurkas que volaba muy alto. Entonces le dice el sargento, bueno, dice, volamos alto porque cuando se tiran en paracaídas tienen que tener una altura mínima para que el paracaídas se abra. ¿Sabe lo que le contestó este soldado gurka? ¿Qué le dijo? Ah, dice, ¿nos tenemos que tirar con paracaídas? Ellos se querían que se tenían que tirar a los árboles. ¡Ay, por favor! No, una locura. Ellos se querían que se tenían que tirar sobre los árboles. Por eso le decían, che, volá más bajo porque estás volando muy alto. No. No, una cosa realmente increíble. Pero bueno, esa es una anécdota que involucra... ¿Y por qué la contamos? Porque involucra a un argentino dentro de esa anécdota. Pero ahí vemos los aviones ingleses con la caricatura de Patoruzú. Algo bien nuestro, ¿no? Sí, bien argentino. Pero digo yo, ¿qué cosa, no? Las vueltas de la vida, después aquellos que fuimos a ayudar, después nos enfrentamos. Pero bueno, no hagamos revisionismo. Simplemente digo, en aquel momento en donde el mundo estaba azotado por este nazifascismo, los soldados argentinos, pilotos en este caso, que fueron a luchar a favor de Inglaterra, que en realidad no era solamente de Inglaterra, ¿no? Era a favor de los aliados para frenar a Hitler en Europa porque, claro, tenían miedo de que el nazifascismo llegara a las tierras latinoamericanas. ¡Qué buena historia! Y a propósito de tus historias, mira qué lindo mensaje que recibimos de San Genaro. Luis nos escribe, qué buenas historias que cuenta Mariano, dice Luis. Muy ilustrativo. Saludos, Luis, muchas gracias. Mirá qué lindo, muy ilustrativo. Y es verdad, son realmente historias muy interesantes. Y además aprovecha y nos pregunta, ¿Ruli vuelve este año? Sí, sí, claro, en marzo. En marzo vuelve Ruli. En marzo. Bueno, San Genaro en Provincia de Santa Fe, no lo había dicho. Pero muchísimas gracias a Luis. Lindísimo mensaje. Gracias, Luis. Gracias, a vos. Nos vemos en un ratito. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!